Muy bien jóvenes y señoritas, muy muy buenos días, les pido mil disculpas, no sé qué es lo que ha pasado con mi WhatsApp, creo que es porque estoy utilizando una aplicación alternativa y WhatsApp ha escogido este día para anular mi acceso y no he podido ingresar, no he podido enviarles el link, no podía enviarles los audios y por todo eso. Bueno, les pido mil disculpas, quisiera que alguien me dé retorno, por favor, para saber si se me está escuchando, por favor. Profesor, buenos días, si se me escucha. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Muy bien, les voy a pedir dos cosas. La primera es que activen, por favor, todos sus correos corporativos, sus correos institucionales, sus correos de arroba colegioinmaculada.edu.p. Hay muchos que ya lo han hecho, muchos que están ingresando a través de esto, también hay muchos que ya están utilizando las bondades que tiene ser parte de una corporación en el G Suite, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que también podamos ingresar más fácil, para que ya no me aparezcan las notificaciones de quienes están ingresando y para hacer el llamado de lista más fácil una vez que ingresemos al MIP, ¿no? Para que estén todos con sus nombres reales, para que estén todos con los nombres de que los tenemos registrados en institución. Eso es uno. Lo otro, chicos, chicas, jóvenes, señoritas, es acerca de el Classroom, ¿no? El Classroom ya está habilitado, hay muchos que ya han ingresado, hay muchos que ya han revisado y otros incluso que han enviado sus trabajos a través del Classroom. Les agradezco mucho por haber utilizado la plataforma, incluso antes de que se les pida, ya habían ingresado al Classroom y habían enviado sus trabajos a través de esta plataforma, que, bueno, es un poco complicado trabajarlo y hacerlo y me gustaría que lo use, ¿no? Y que no quede solamente en eso. Muy bien, para ingresar al Classroom lo que tienen que hacer es obviamente activar sus correos corporativos, ¿no es cierto? Sus correos institucionales, los que terminan en arroba.colegioinmaculada.edu.p. Tengo conocimiento que todos ustedes ya han activado sus cuentas, pero no las están usando, ¿no? Entonces les voy a pedir que las usen. Es un poco complicado estar cambiando de cuenta dentro del celular o dentro de la computadora, pero te quita 20, 30 segundos de tu vida, hacer el cambio de cuenta un ratito para ingresar y luego salirte y seguir con tu vida normal y cotidiana. Muy bien, ya que hemos tenido este pequeño percance, vamos a empezar lo más rápido posible, ¿ok? Esta semana teníamos la evaluación diagnóstica, ¿cierto? Y les he pedido un trabajo de los pros y los contras y les agradezco a todos los que han enviado sus trabajos, sus evidencias, antes del día domingo, como habíamos quedado. Y también, este, algunos se les ha devuelto ya, se les ha dicho que está muy bien, solamente algunos se les ha mandado un mensaje, algunos no les he devuelto absolutamente nada. No porque esté mal el trabajo, sino por cuestión de tiempo, porque de repente han mandado después de la fecha estipulada y ya lo he ido revisando muy, muy rápido, ¿listo? Muy bien, este trabajo les quiero dar una, ¿cómo diríamos? Les voy a dar un, una observación, casi a todos, la gran mayoría, ¿sí? Que al momento de hacer los pros y los contras, lo han hecho de acuerdo a lo que ustedes pensaban, ¿no? No ha sido de acuerdo al video. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando te piden que hagas un análisis de los pros y los contras del video, quiere decir que tu opinión no va a contar mucho, porque te están pidiendo que hagas tu apreciación del video, lo que tú puedes sacar del video. Entonces, algunos han dicho incluso horarios de la institución, que, bueno, en el video no habla de nuestra institución, no habla de, de, de muchos aspectos que ha pasado en nuestra localidad, y muchos han hablado de esos aspectos. Y eso no era lo que pedía la pregunta, ¿no es cierto? Es, lo que pedía era únicamente que ustedes pongan lo que encuentran en el video, los pros y los contras que se hablan en el video. Sí, algunos lo han hecho espectacular, algunos han mezclado las ideas y algunos han dado solamente sus ideas. Sí, entonces, esto ya nos muestra que tenemos una pequeña deficiencia en entender textos, en entender las preguntas, y en sacar y extraer información del texto oráneo, ¿no? Lo cual, se entrena, se practica, obviamente, ustedes están en cuarto, ya debería de estar esto más marcado, ya deberían de estar, de repente, más empapados en este, en este asunto. Pero, no se preocupen que esto es la evaluación diagnóstica, nada más para saber qué tanto están entendiendo, qué tanto pueden expresarse y todo eso. Sí, muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí el texto número dos, que algunos ya lo han hecho también, ¿no? Recuerdo que la semana pasada solo les pedí los pros y los contras, pero algunos ya han hecho la evidencia número dos, que era acerca de este informe, ¿no? Bueno, oye, este, este informe que tenemos aquí acerca de el uso, a ver, a ver, sigue ingresando, el uso, el uso educativo de la tecnología en tiempos de el COVID o la COVID-19 en el Perú, ¿no es cierto? Veamos, aquí está, este es el documento, a ver, en este documento podemos ver cuadritos y un montón de texto, ¿verdad? Este texto tiene la facilidad de que está dividido en temas, ¿no? En esta parte de aquí. ¿Alguien lo puede leer? No creo, ¿no? Está muy pequeño. Aquí está el texto, ¿no es cierto? Por el día de hoy quería que lo leamos poco a poco y lo analicemos para que nos facilite mucho el trabajo, para que ya no tengas que leerlo después, pero en vista que no se pudo hacer el ingreso desde temprano, vamos a saltarnos esta parte del texto y se los voy a mandar para que ustedes ya lo lean con más calma. ¿Listo? Muy bien. Nos saltamos a la parte de los gráficos, ¿no? Dice, según el gráfico titulado Aprendo en Casa, niveles de acceso y medios utilizados según el ámbito 2019, explica si existen diferencias y similitudes de uso en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Muy bien, aquí está el cuadrito, este es el cuadrito que ustedes también lo van a tener, se los voy a enviar, no se preocupen, ¿sí? Acerca de la educación en tiempos del COVID, ¿en qué sentido? En el acceso a lo que son los diferentes medios, por ejemplo, televisión, a ver, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, aquí tenemos televisión, radio, página web y el WhatsApp. A diferencia de lo que se pensaba demasiado, ¿no? Que el ámbito rural estaba muy atrás de lo que era el ámbito urbano, es decir, que la ciudad estaba más avanzada que el campo en el acceso. Podemos ver que no es tanto en el acceso total, ¿no? ¿Cierto? Aquí podemos ver las barras del acceso total, no es mucho la diferencia, ¿no? Los de la ciudad acceden un 96.2 y los de la zona rural un 90. Pero, ¿dónde está entonces el principal problema? Que el acceso de la zona rural es más a través de la radio, siendo un medio de comunicación que aún no ha sido desfasado, ha evolucionado mucho, pero esta forma, de repente podríamos decir que tiene algunas desventajas, como la transferencia de imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde es la ventaja de lo que es la zona urbana de la ciudad? Pues la televisión y la web. Porque nos damos cuenta que en el WhatsApp no hay diferencia marcada, está casi igual, casi similar el acceso a la información, ¿no es cierto? Muy bien, este cuadro de aquí, ojo, ojo aquí, a ver, vamos a ver, tiene esta fecha y recordemos que en el 2019 todavía el virus del SARS-CoV-2 no había estado todavía tan fuerte a nivel mundial y ya era esta forma el acceso. Esto habrá cambiado, habrá empeorado, habrá mejorado, con estos, en estas fechas, yo creo que sí, ¿no es cierto? Pero ahora les voy a pedir a ustedes que levanten sus manitos los que quieran, de repente, hacer un análisis o mencionar algo acerca de este cuadro. Miren, recordemos que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Que vamos a hacer diferencias y similitudes en el uso del ámbito rural urbano. Bueno, a ver, este es del 2019, ¿qué creen que ha pasado al 2021 en este cuadro? A ver, levanten manitos los que quieran participar. ¿Nadie? A ver, por lo menos, díganme si se me está escuchando, entonces. Muy bien, Eliana. Profesor, buenos días. Pienso que en la zona rural y en la zona urbana el acceso a internet ha sido mucho más accesible. Bueno, en la zona rural antes no había tanto internet, no muchas personas tenían acceso a internet. Y ahora pienso que eso cambió, o sea, el porcentaje de los que tenían acceso a internet ha subido más, ya que en la actualidad muchos necesitamos para el estudio o para distintos medios el internet. Muy bien, gracias, gracias, Eliana. Por ejemplo, este de aquí, educación en tiempos de la COVID-19, acceso a una computadora, pero miren, esto es del año 2018. Y la comparación es por países, ¿no es cierto? Muy bien. Les voy a dejar un ratito que analicen este cuadro porque es un cuadro muy interesante. Es un cuadro que a mí particularmente me ha chocado demasiado al ver estos datos, ¿no? Mírenlo, analícenlo y el que quiera comentar qué es lo que puede ver aquí, qué es lo que está viéndose aquí, qué es lo que nosotros podemos ver como alarmante en este cuadro. Levantan la manito a los que quieran hablar. Karen, ¿te escuchamos? En el cuadro se puede observar que a comparación de otros países, el Perú tiene números más bajos que todo el resto. ¿Creo yo? Sí, 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 muy bien, gracias. Números más bajos, pero ¿en qué sentido? ¿Qué representa este 7 de aquí, por ejemplo? ¿Y qué representa este 94? ¿Qué representa este 94? ¿Eilén? Profesor, buenos días. En el gráfico yo puedo observar que Perú se encuentra muy bajo en cuanto estudiantes tienen computación para el estudio. Es decir, que ahora el Perú no tiene muchas posibilidades de estudio por la economía y así. Muy bien. A ver, este cuadro de aquí es del 2018, ojo, que esto ha podido mejorar o empeorar, eso no sabemos, ¿no? Pero este cuadro que nos muestra, nos muestra los quintiles, ¿no es cierto? ¿Qué es un quintil? Cuando en economía, por ejemplo, se quiere hacer un estudio socioeconómico, como está aquí, se hace una división de la población. Vamos a imaginar que esta es la población y lo divido en cinco partes, ¿no es cierto? Y los de la clase más baja van a ser el quintil número uno, y los de la clase más alta, socioeconómicamente hablando, van a ser el quintil número cinco. Bueno, este sería el cuatro, el tres y el dos respectivamente, ¿no es cierto? De los quintiles. ¿Qué quiere decir? Que los de la clase socioeconómica baja están aquí, en el Perú. En esta parte. Con siete, con siete por ciento de acceso. Y los del quintil cinco, quiere decir, los que están socioeconómicamente bien, están aquí arriba. ¿Qué es lo que nos alarma en este cuadro? Nos alarma el hecho de la diferencia marcada tan grande entre los de la clase socioeconómica alta y la baja, lo cual no ocurre, por ejemplo, en un país tan amigo como es Chile, ¿no es cierto? Que su porcentaje de los que están en el quintil alto no se compara al porcentaje del quintil bajo. Por ejemplo, no es tanta la diferencia si lo comparamos con el Perú, ¿no es cierto? Si bien tenemos a uno que está más atrás de nosotros, que es República Dominicana, pero la diferencia entre los quintiles tampoco es tanta. Si bien no tienen acceso a información, ni siquiera los que están en el quinto quintil, en el quintil cinco, ¿no? Si bien teniendo dinero no pueden acceder de repente a la clase alta, perdón, no pueden acceder a la información a través de una computadora, ¿qué ocurre? Que no hay mucha diferencia con los de la clase baja en ese país, ¿no? Entonces, en promedio, bueno, el promedio está aquí, a la mitad de los dos obviamente, pero el promedio no nos dice mucho, el promedio no nos puede indicar mucho en el Perú, porque lo que más nos alarma es la brecha entre los que tienen computadora y los que no tienen computadora. Los de la clase alta, casi toditos tienen computadora, un 94% de la clase alta socioeconómicamente hablando tienen computadora, y los de la clase baja, solo el 7% de ellos tienen una computadora, ¿no? Este dato, chicos, hace pensar y repensar el sistema educativo de nuestro país. Nosotros no estábamos listos para una pandemia, para una forma de atención como la de ahora. Ustedes, en este momento, estoy seguro que el porcentaje de los que están a través de un celular es mayor a los que están a través de una computadora, por ejemplo, y los que están a través de ambos será mucho menor todavía, ¿no? Entonces, de repente esto haya mejorado, como les dije, de repente la brecha se haya cortado y ellos hayan subido un poquito, ¿no? Ellos, me imagino que habrán subido mucho más, más bien, nosotros los de la clase alta habrán adquirido muy rápido una computadora para tener acceso a la información. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, ahora que van a ensayar sus respuestas, van a hablar de esos cuadros, dan todas las diferencias y similitudes en el uso de la información y comunicación en ámbitos rurales y urbanos, ¿no es cierto? En qué se parecen, en qué se diferencian, específicamente en qué partes se diferencian. Van a hacer este cuadro. No se preocupen que se los voy a mandar a través del WhatsApp para que lo tengan, ¿ok? Se los voy a enviar y ustedes van a poder trabajarlo. ¿Qué van a hacer? Avances y dificultades y los desafíos. Pero para hacer este cuadrito, ustedes van a tener que leer el artículo. Y también se los voy a mandar el artículo en imágenes, se los voy a mandar también en PDF y se los voy a mandar también en el link para que ustedes accedan y puedan leerlo desde la misma fuente, la fuente directa, ¿no? Muy bien. Esta sería la evidencia número dos. Algunos ya lo han enviado y se los agradezco mucho. Pueden corregirlo si desean. Si no, también lo pueden dejar así porque está muy bien de algunos ya sus trabajos, ¿sí? Bien, continuamos. A ver, tenemos esto de aquí, que considero la evidencia más bonita de todas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La tercera evidencia de su trabajo evaluativo de esta semana es escribir una carta dirigida a su docente. O sea, a mí. Para los que no me conocen, soy el profesor Harry Calderón, que acá abajo está mi nombre, y se pueden anotar los que todavía no lo tienen anotado para que me puedan escribir una carta. Los que saben, como me dicen en el colegio, los estudiantes pueden también utilizar ese apelativo porque es una carta para que ustedes puedan, de repente, escribir de una manera más amical, de una manera, de repente, rompiendo ese estereotipo que se tenía de docente-alumno, ¿no es cierto? Entonces, van a escribir una carta, pero ¿qué van a escribir en esta carta? Su opinión de ustedes, no traten de quedar bien con su profesor, sino lo que ustedes realmente opinen, ¿no es cierto? De la situación de la educación escolar en el país a la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a escribir esta carta, ¿no? Y van a empezar a hablar de cómo estamos en lo que es la educación, ¿no? En lo que es educación. ¿Cómo está nuestro país a raíz de la pandemia? Si bien antes de la pandemia ya estábamos fatal en educación, ¿cómo está ahora, no? ¿Cómo se ha evidenciado en el ámbito rural y urbano el acceso a la tecnología, por ejemplo? ¿Cómo hemos visto el acceso de los estudiantes que viven en zonas más alejadas de la ciudad y los que viven dentro de la ciudad? Una carta en la cual ustedes puedan, de repente, expresar una opinión muy, muy personal. No una opinión familiar, no quisiera que ustedes le digan, papá, ¿qué escribo aquí? Ayúdame, dime lo que... No, les puede ayudar, de repente, en algunas cosas, pero la idea tiene que ser vuestra. Acá hay un número, no me gusta hablar de números en textos, pero es lo que el ministerio plantea, 300 palabras, ¿no? Muy bien, debe tener más de 300 palabras. Es decir, no me vas a mandar una carta con una línea, ¿no? Por lo menos, 300 palabras como mínimo. Lo puedes hacer en computadora, lo puedes hacer a mano y tomar una foto, ¿no? Lo puedes hacer a través de tu celular, escribirlo toda la carta de repente, pero yo les pediría que respeten por lo menos el orden específico de una carta, ¿sí? Si bien las cartas ahora, a través de las oficinas postales, ya no se envían demasiado, se siguen haciendo, pero ya no es mucho, es muy poco, ha disminuido bastante el uso de este recurso de comunicación, pero les pediría que siempre se respete esto, ¿por qué? Por ejemplo, cuando ustedes traten de comunicarse con alguna empresa, cuando ustedes ya sean parte laboral de nuestro país, van a escribir una carta de presentación de ustedes y esa carta tiene que tener las partes de una carta a través de un mail que se tiene que respetar tal cual, ¿no es cierto? Un correo electrónico. A ver, les voy a mostrar. Este es el ejemplo de una carta, ¿no es cierto? Esta parte que está aquí, obviamente, es el lugar y fecha, ¿no es cierto? Acá tenemos lugar y fecha. Esta parte que está aquí es el saludo y casi siempre va de esa forma, ¿no? Querida abuela, dice aquí, ¿no es cierto? Querido amigo, podrían decir también con, de repente, una rúbrica de lo que es el cargo, ¿no? Señor director, ¿no es cierto? Luego viene la parte más importante, que es el cuerpo, ¿no es cierto? En el cual vas a decir tú todo el motivo de por qué estás escribiendo la carta, todo lo que estás queriendo decir a través de tu carta, lo vas a escribir aquí. Luego viene una despedida en la cual te despides hasta una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Una despedida y tu firma para saber de quién es la carta, quién ha enviado esta carta. ¿Listo? Podríamos decir que dentro de las formas de comunicación escrita, la carta vendría a ser la más sencilla y la más amigable también en el entorno. Muy bien, tengo una carta aquí que quisiera leerles, es de una estudiante, esta es real, ¿no? Pero le he hecho algunas modificaciones para que se contextualice a nosotros, a nuestra situación, ¿sí? Tiene algunos errores, pero como les digo, es de un estudiante y es un ejemplo real. A ver, dice, 54 de marzo del 2021. 21, querido profesor, y acá le pueden poner el nombre si desean, ¿sí? Y comenzando, dice, saludándolo cordialmente, esperando que se encuentren... A ver... Mejor, ya bueno, vamos a seguir. Que se encuentren bien de salud tanto usted y su familia. Le expreso mis opiniones con respecto a la educación virtual, ¿no es cierto? Muy bien, y desde aquí, obviamente, va a comenzar ya todo el trabajo en sí, ¿no es cierto? Todo esto ha sido una forma muy, de repente, amigable de saludarnos. Siempre hay que estar deseándonos ahora, sobre todo, el tema de la salud y todo eso, ¿no es cierto? Muy bien, para todos ha sido muy complicado con respecto a este tipo de educación, sobre todo para los que no nos conocíamos tanto, alumnos como profesores, ¿no? Eso ha pasado en primer grado, por ejemplo, este es de una alumna de primer grado, ¿no? A ver, dice, ha sido complicado para los estudiantes que no tenemos internet y computadora, todo ha sido triste, ya que no se ha podido compartir experiencias, y así, ¿no es cierto? E interactuar entre nosotros, a ver, siguen ingresando. Para mí, como alumna, fue así, nueva, ha sido complicado, ya que quería conocer a nuevos amigos, claro, compartir experiencias con profesores, sobre todo por estar en la etapa de secundaria, esperando que todo llegue a la normalidad y podamos compartir experiencias nuevas con nuevos amigos y sobre todo con nuestros profesores que se le considera como una segunda familia. Me despido de usted virtualmente. Un abrazo virtual, atentamente. Bueno, aquí está la despedida, este es el cuerpo, y acá tenemos la firma, ¿no es cierto? Muy bien, este modelo de carta, más o menos, es lo que ustedes van a tener que presentar ahora, ¿no? Esta es la tercera evidencia, el tercer trabajo que ustedes van a entregar a través de esta evaluación de entrada, de esta evaluación de diagnóstico para saber en qué situación están entrando al cuarto grado. Una carta, chicos, es lo más sencillo posible. Lo único que les voy a pedir es que tengamos muchísimo cuidado en la ortografía, por favor. Y, bueno, la coherencia y cohesión también va a ser revisado al momento de leer la carta. Pero no traten de esforzar mucho, de forzar mucho el lenguaje y que no deje de ser lenguaje muy propio de ustedes. Un lenguaje muy juvenil, un lenguaje muy adolescente, muy de ustedes, ¿no? Yo quisiera leer cartas así, pero no por eso lleno de faltas ortográficas, ¿no es cierto? Sino que las ideas sean de esa forma, ¿sí? De la que ustedes realmente piensan. No traten de forzar el lenguaje para un lenguaje que no es de ustedes. ¿Por qué? Porque esta es una carta. Y por ser una carta, tienen ustedes la libertad de expresar sus ideas de la forma que ustedes deseen. Muy bien. Bueno, creo que hemos volado. ¿Alguna pregunta tienen, chicos y chicas, hasta aquí? Por favor, levanten la manito. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, alguna sugerencia, porque después me van a estar escribiendo por el WhatsApp y no les leo rápido, así es que les voy a pedir que sea ahora cuando hagan sus preguntas. Levanten la manito. Ahí está, Sumay, a ver, ¿qué pregunta, qué nos puedes decir? Bueno, profesor, buenos días, mis niños. ¿Podría volver a explicarnos la primera actividad? Lo que pasa es que entretarda la bonita, ¿no? Por algunos inconvenientes que tuve. Y nos podría visitar esa fecha hasta cuando podríamos enviarle las actividades. Perdón, que les explique de nuevo lo primero y después. La fecha hasta cuándo tenemos para enviar las actividades, profesor, por favor. ¿En qué parte estaba mi micrófono apagado? ¿Desde dónde? Muy bien, bueno, como les decía, entonces la tarea es hasta el día miércoles. Sí, hasta el día miércoles 11 y 59 de la noche. Sí, este, a ver, les decía, van a leer todo el artículo, ¿no es cierto? Todo el artículo que les voy a enviar, todo lo que está en la parte de acá, los cuadritos, todo eso lo van a leer con mucha calma ya en la comodidad de sus hogares. Y luego de estos cuadritos, ustedes lo que van a hacer es responder esta tabla de aquí con los avances y dificultades y desafíos que nos muestra la nueva forma educativa. En este cuadro comparativo, ustedes van a hacer un poquito de análisis. Como les dije al comienzo, no van a ser ustedes, ahora, no van a poner mucho de sus ideas, sino lo que van a sacar del texto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes terminen de hacer este trabajo, quiero que se tomen muy en cuenta estos cuadritos también al momento de hacer su trabajo, estos dos cuadritos, sobre todo estos dos cuadritos, ¿ya? Y van a hacer, de repente, algún comentario más, pueden hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, vamos a explicar si existen diferencias y similitudes en el uso del ámbito rural o urbano. ¿Esto hasta cuándo? Hasta el día miércoles 11 y 59. Si alguien quiere más tiempo, levanten la mano, por favor, para que les pueda, de repente, otorgar más tiempo. Y si no, pues está bien, porque van a tener otro trabajo el día de mañana. Por eso les estoy poniendo la fecha. Pero si necesitan más tiempo, no hay ningún problema, ¿sí? Nadie, no levantan la mano. Elmer. Profesor, buenos días. Disculpe, tengo una pregunta. Dime, Elmer, dime. En el caso de leer el artículo y después de rellenar el cuadro, ¿necesariamente es con información implícita o podemos deducir, digamos, cuestiones del artículo y ponerlos en ahí? Claro, pueden inferir algunos datos, de repente, y ponerlos aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también va a tener un poquito más de análisis de ustedes, ¿sí? Pero las inferencias que sean lógicas, ¿no? No podemos hacer inferencias más allá de lo que nos está otorgando los cuadros. Pueden hacer proyecciones, por ejemplo, en los cuadros ustedes, de qué es lo que ha podido pasar para el 2021, ¿no es cierto? Claro que sí está permitido, no todo lo que está explícito y latente dentro de lo que es el texto van a poner, ¿no? Pueden ustedes encontrar algunos apoyos para sacar ideas nuevas a partir de ese cuadro, de todo ese texto y el artículo que ustedes van a tener. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de repente? En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. No habiendo ninguna pregunta, chicos y chicas, ¿no es cierto? No se olviden que voy a estar esperando estas cartas el día miércoles. Estamos quedando para esta fecha entonces, para el día miércoles 11 y 59 de la noche, como límite de tiempo. Pueden enviarlo hoy día, pueden enviarlo mañana durante todo el día, ¿sí? Y el día de mañana, bueno, espero que ya no tengan los problemas del WhatsApp. Les voy a mandar directamente el link para que podamos ingresar, para que les explique el trabajo del día de mañana para terminar la evaluación y empezar de una vez con nuestro área, que cuarto grado es, podríamos decir, en el área de comunicación, el mejor momento para el área de comunicación. Quería enseñar este grado siempre, así es que de repente la siguiente semana ya vamos a empezar con todo nuestro trabajo, chicos y chicas. Así que tengan un bonito martes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima profesor Adiós, adiós Hasta la próxima profesor Hasta la próxima profesor Chao, chao con todos, adiós Adiós